La especialización en Derecho Procesal busca que el estudiante logre de manera práctica la materialización del derecho sustancial en cada caso concreto y de su vinculación a los más modernos ordenamientos legislativos y los criterios jurisprudenciales y doctrinales. En esta disciplina, usted estudiará las normas jurídicas que se ocupan de la forma como la rama judicial del poder público debe actuar en el cumplimiento de resolución de los posibles conflictos sociales, con una visión que circunscribe tanto en el campo civil como en otras áreas del derecho, acorde con tendencias nacionales e internacionales.